Ahora sí, doctora. Ya, excelente. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, quisiera dar las buenas noches a todos ustedes. Agradecer por su participación, a los que están directamente en Zoom y también a los que nos van a seguir por Facebook. En esta oportunidad me gustaría presentar a Luis Carlos Gemio, que va a presentar el documento de trabajo Seguros Agrícolas Paramétricos, una revisión de la literatura. Ahora, eso está dentro de un proyecto grande de la cooperación canadiense de IDRC de investigación, que puede ser resumido dentro del marco de empleos verdes y agricultura sostenible. Y tenemos un enfoque al sector quinoero. De hecho, estamos trabajando en algunos proyectos más específicos con el sector, pero obviamente el tema de Seguros Agrícolas Paramétricos abarca todo el sector agropecuario en general. Y después de eso, vamos a tener también los comentarios de Javier Aliaga Lordeman. Voy a comenzar, antes de darle la palabra a Luis Carlos Gemio, un poquito comentado el resumen de su CV. Luis Carlos Gemio es doctor en desarrollo económico y máster en política económica del Instituto de Estudios Sociales Erasmus, LAIA, Países Bajos. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Se desempeñó como ministro de Hacienda de Bolivia, economista senior de la Cooperación Andina de Fomento, director ejecutivo de la Unidad de Análisis de Política Económica y director ejecutivo de la Instituto Nacional de Estadística. Ha sido consultor internacional para varios organismos internacionales en áreas relacionadas a gestión pública. Es experto en temas referidos a política macroeconómica y fiscal, incluyendo gestión de las finanzas públicas, sostenibilidad de la deuda, reglas y riesgos fiscales, desarrollo de modelos macroeconómicos sectoriales para el análisis de reformas estructurales, cambio climático, riesgos fiscales y política económica en general. Ha trabajado como asesor en políticas públicas en varios países, incluyendo Honduras, Paraguay, Macedonia del Norte, Etiopía, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Ha sido docente universitario en áreas referidas a macroeconomía y políticas públicas en la Universidad Católica Boliviana y en la Universidad Privada de Bolivia. Tiene varias publicaciones nacionales e internacionales, incluyendo el libro de Crisis and Reforms in Bolivia. Bueno, te doy la bienvenida, Luis Carlos. Agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros presente hoy y te cedo la palabra. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por la presentación. También muchas gracias a INESAD y al IDRC por la oportunidad de realizar esta presentación, que está basada, como bien decía Beatriz, en un working paper, un paper de trabajo, dentro de un proyecto en el cual participa INESAD con el financiamiento y el apoyo del IDRC. Sí, y voy a justamente partir por ese tema, que es decir que el presente trabajo es parte del proyecto de investigación realizado por INESAD, Created Indigenous Women's Green Jobs, Under Carbon COVID-19 Response and Recovery in the Bolivian Quinoa Sector. Hay una parte de la pantalla que me está tapando. El proyecto, entre sus objetivos específicos, es el de generar ingresos justos, estables, sostenibles para la población objetivo, y un análisis y evaluación para el desarrollo de un esquema de seguros paramétricos para el sector de la quima en Bolivia. Entonces, este trabajo se inserta dentro de ese proyecto que, como decía Beatriz, es un proyecto mucho más grande. Voy a partir diciendo que el tema de los seguros agrícolas es parte de lo que son las estrategias que tienen los pequeños productores para hacer frente a los riesgos climáticos. Y en los países en desarrollo, los pequeños productores han empleado estrategias informales para hacer frente a los efectos del clima, como por ejemplo diversificar sus ingresos, obtener préstamos de prestamistas, vender activos también en casos extremos, participar en trabajos no agrícolas para diversificar los ingresos, participar en programas de ayuda del gobierno y de agencias no gubernamentales. El problema que existe con estas estrategias que se llama, que se genera, se llama el problema de co-variabilidad, que es una situación en que las estrategias tradicionales de gestión, que son las mencionadas acá en esta diapositiva, pueden implicar mayores costos. Entonces, al aplicar los hogares, los agrícolas, estas estrategias, al final terminan más empobrecidas. Entonces, a partir de eso se han desarrollado diversos mecanismos de mitigación de estos riesgos, que son mucho más sostenibles, como por ejemplo el desarrollo de variedades de cultivo que toleran la sequía. También se han realizado avances en las prácticas de manejo de suelos, que mejoran su capacidad de retención de la humedad, predicciones meteorológicas se han vuelto más precisas, y también han habido avances en los sistemas de riego para hacer un uso más eficiente del agua disponible. Entonces, todas estas estrategias sí generan efectos más, son más sostenibles en los hogares agrícolas. En este contexto de diseñar estrategias para asegurar la sostenibilidad y mitigar los riesgos derivados del clima, los instrumentos de transferencia de riesgo, como los seguros agrícolas, han adquirido un rol muy importante en la mitigación de riesgos climáticos. Estos constituyen una herramienta adicional en la gestión de riesgos agrícolas a los que hemos mencionado. Sin embargo, estos no son una opción generalizada en los países en desarrollo, donde los mercados de seguro hasta ahora han demostrado ser muy limitados y tampoco se orientan a las poblaciones más pobres. Sobre todo pensando en los denominados seguros tradicionales, que como vamos a ver más adelante, tienen ciertas características que hacen que no hayan podido desarrollarse en los países en desarrollo. Los seguros de riesgos tradicionales están basados en las pérdidas incurridas de un riesgo. Tengo unas partes de mi pantalla que están cubiertas por algunos. En un riesgo climático se realizan pagos en función de las pérdidas sufridas por el asegurado. Entonces, estos son seguros tradicionales. En cambio, en contraposición, los seguros agrícolas basados en un índice climático, también denominados índices paramétricos, que es el que nos interesa en esta presentación, son una forma innovadora de seguros que se constituyen en una alternativa viable para los países de bajos ingresos. Por eso, porque superan algunos de los problemas que son característicos de los seguros agrícolas tradicionales. Los seguros paramétricos están ligados a un índice climático, como ser el nivel de precipitación, de temperatura, humedad o rendimiento también de la cosecha, en lugar de una pérdida real, que es el caso de los seguros agrícolas tradicionales. Entonces, ¿qué ventajas nos introducen los seguros agrícolas paramétricos en relación a los tradicionales? En primer lugar, mejoran la rapidez de respuesta o de indemnización. Los procesos son más simplificados de reclamación y pagos basados en parámetros preestablecidos, o sea, no es necesario con el seguro tradicional que haya una inspección a la granja, al predio agrícola para ver los daños o las pérdidas, lo cual obviamente carece el seguro agrícola tradicional y abarata, en este caso, el seguro agrícola paramétrico. También mejora la transparencia y objetividad en la aplicación de este seguro, ya que está basada en la utilización de datos objetivos, como mediciones meteorológicas para determinar las compensaciones. O sea, no dependen de la pérdida directamente, sino de un indicador que se calcula en forma muy objetiva y de acuerdo a reglas preestablecidas muy claras. También reducen los costos administrativos, hay menos burocracia, hay menos riesgo de fraude que puede también presentarse en los seguros tradicionales. Y también reducen los problemas de riesgo moral y selección adversa, que son problemas que se presentan en todo tipo de seguros, que también es el caso de los seguros agrícolas tradicionales. Pero en el caso de los seguros paramétricos o basados en índices climáticos, no estarían presentes o por lo menos estarían grandemente reducidos. Este es un esquema de los seguros agrícolas. En general, hay dos grandes categorías de seguros, como hemos dicho hasta ahora. Están los seguros agrícolas tradicionales y en contraposición tenemos los seguros agrícolas basados en índices. En los seguros agrícolas tradicionales tenemos seguros de cultivos multirriesgo, que cubren una variedad de riesgos climáticos. Y también hay algunos tipos de seguros de cultivos de riesgos específicos, que establecen específicamente qué riesgos se está cubriendo con el seguro. Por el lado de los seguros agrícolas basados en índices, tenemos dos tipos de seguros. Están los seguros basados en índices de rendimiento de área, que los vamos a explicar más adelante, y los seguros basados en un índice climático. Ahora, estos seguros basados en índices climáticos, que son los que tal vez más nos interesan en esta presentación, tenemos dos opciones. Están los seguros paramétricos basados en índices climáticos, pero para los productos agrícolas. Y también están los seguros paramétricos basados en índices climáticos, pero para la ganadería. Entonces, se diferencian como dos tipos de productos, pero que sí son seguros basados en índices climáticos. Los índices que respaldan los seguros indexados se pueden clasificar en dos grandes categorías, como que acabamos de decir. Están los índices que agregan pérdidas de un grupo, es decir, los datos de pérdidas agregadas describen las pérdidas incurridas por muchos individuos, normalmente situados en la misma área geográfica. El índice de pérdida del grupo sirve como una próxima de las pérdidas de los miembros individuales del grupo. O sea, este estaría en la categoría de índice basado en rendimiento de área. Y como decíamos en contraposición, están los índices basados en el clima, donde la tecnología del seguro utiliza una proxy, como ser un índice, como la cantidad de lluvia o la temperatura o la velocidad del viento para activar el pago de indemnizaciones a los agricultores. Se depende de un indicador que se calcula en forma independiente del daño que efectivamente haya incurrido el productor. Pero obviamente es importante que el indicador sea una buena proxy, como decíamos, para medir también la pérdida incurrida por el agricultor. Ese es uno de los problemas importantes que deben ser capturados por un índice basado en el clima. Es decir, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que los índices basados en el clima utilizan mediciones de eventos climáticos altamente correlacionados con las pérdidas del asegurado como parte o como base para el pago del seguro. Entonces se utiliza este indicador. Pero el objetivo del índice no es servir como indicador directo de la pérdida, sino más bien como un predictor o indicador del evento asegurado en sí. Esa es la clave, o sea, de que el indicador sí nos permita medir, o sea, un predictor o un indicador del evento asegurado, que en este caso sería la pérdida. ¿Qué desventajas y ventajas tienen ambos tipos de índices? Ambos tipos de índices presentan ventajas y desventajas relativas. Los índices de pérdida agregadas, por ejemplo, basadas en rendimientos, son generalmente más fáciles de desarrollar y ampliar de escala que los índices basados en clima. Y por otro lado, los datos meteorológicos, pues esto es una ventaja de los índices basados en índices climáticos, es que los datos meteorológicos, en el caso de los países en desarrollo, suelen ser más fáciles de recopilar que los datos sobre rendimiento y son menos propensos a ser alterados que los datos de rendimiento subregional, que en algunos casos incluso son alterados por temas políticos. ¿Cuáles son las limitaciones en la implementación de los seguros agrícolos basados en un índice? En un índice climático. En primer lugar, que obviamente para calcular el índice y la relación que existe entre el índice y los rendimientos agrícolas, faltan datos confiables. No hay series de tiempo, es necesario estimar econométricamente estas relaciones, y por lo tanto la falta de datos confiables es algo, un factor que ha limitado el avance de estos índices paramétricos, son índices basados en índices climáticos, o seguros, perdón, seguros basados en índices climáticos en los países en desarrollo. También esta falta de datos confiables se da por la falta de infraestructura para la medición de eventos climáticos. Normalmente una buena parte de los seguros basados en índices climáticos que se han desarrollado en el mundo toman la información estadística sobre el clima principalmente en base a estaciones meteorológicas que en muchos casos, en muchos países, en muchas regiones, son casi no existentes y por lo tanto demandan una inversión que tal vez es muy oneroso de hacerla en muchos países en desarrollo. Ahora, el hecho de que no se pueda tener una estimación confiable por la falta de información entre las variables climáticas y los rendimientos agrícolas nos genera lo que se llama el riesgo base, que es uno de los riesgos más importantes en el desarrollo de los seguros agrícolas basados en índices climáticos. El riesgo base surge cuando las indemnizaciones pagadas no se ajustan a las pérdidas reales. Es decir, por ejemplo, se produce una pérdida sin que haya indemnización o se genera una indemnización sin que haya habido una pérdida. Y obviamente esto genera un incentivo perverso o incluso desalienta que los pequeños productores, al no ver sus pérdidas apropiadamente capturadas por el índice climático, dejen de asegurarse. Ahora voy a hablar sobre algunos casos que se han dado a nivel mundial que entregan algunas lecciones que pueden ser útiles para aplicarse en el desarrollo de un índice, de un seguro basado en un índice climático en un país en desarrollo como Bolivia y en un sector específico como es el caso de la quimio. Estos son ejemplos a nivel mundial. Ha habido una gran variedad de ejemplos y de casos de estudio, de experiencias pilotos a nivel mundial para el desarrollo de seguros basados en índices climáticos. Pero yo he tomado algunos casos que están referidos a alguna característica que pueden ser de utilidad o que resalta algún tema que es necesario considerar cuando un país va a desarrollar un índice, un seguro basado en índice climático. Por ejemplo, en Malawi se utilizaron los seguros basados en un índice climático para reforzar las relaciones en la cadena de suministros y potenciar los préstamos a los pequeños agricultores. Es decir, no se concibió el índice o el seguro, el producto, el seguro basado en índice climático como algo aislado para un sector de la cadena productiva, sino que se consideró en fortalecer toda la cadena productiva para recién introducir el seguro basado en un índice climático, pero bajo la premisa de que era importante tener toda la cadena fortalecida antes de introducir el seguro paramétrico. Ese es un caso importante, interesante, el caso de Malawi, reforzar lo que es la cadena productiva antes de introducir el seguro. Y también el hecho de que si no se tiene una cadena fortalecida, reforzada, bien integrada, es mejor no introducir el seguro paramétrico. Porque, digamos, también hay una reacción en cadena, porque si se afecta al pequeño productor, eso también de alguna forma va a afectar los otros componentes de la cadena de producción. También, utilizando el ejemplo de Malawi, vemos que la gestión de riesgos en base a índices climáticos ayuda a transferir riesgos económicos, por ejemplo, de un evento climático, de un desastre, con una sequía grave o catastrófica, a nivel nacional a los mercados internacionales de riesgo. fue una experiencia bien interesante porque el gobierno intervino, y bueno, y ese es otro de los temas que también vamos a tratar, la intervención del gobierno en la estructuración de un seguro basado en índice paramétrico, pero en el caso de Malawi, el gobierno aseguró a los pequeños productores, pero el mismo gobierno se reaseguró en los mercados internacionales comprando un seguro, un reaseguro para eventos climáticos, entonces, si se produjo, si se producía un evento climático, como en este caso de una sequía grave o catastrófica, los pequeños productores recibían su indemnización, pero también el gobierno podía cobrar su seguro y también reducir los costos fiscales del evento climático, entonces, es un caso que me pareció interesante analizarlo y presentarlo. En el caso de Etiopía, por ejemplo, también está el caso en que la gestión del riesgo en base a índices ayuda a anticipar y mejorar radicalmente las respuestas ante emergencias, porque tener un seguro o un índice, perdón, un índice climático que ya nos muestra de alguna forma, por ejemplo, la presencia de una sequía, la reacción del gobierno, ya sea del gobierno o de las compañías de seguro, o depende de la forma en que hayamos estructurado el seguro paramétrico, van a estar, van a poder reaccionar en forma mucho más rápida, es una de las características que habíamos identificado de los seguros paramétricos, incluso anticipar y mejorar las respuestas ante estas emergencias. Otras experiencias, por ejemplo, el caso de la India, donde, bueno, acá estos dos casos son de participación directa del gobierno, en el caso de la India, el gobierno subsidia parte de las primas de seguro para hacer el programa sea más accesible para los agricultores, eso es algo que hay que definir, cuál va a ser la participación del gobierno en la estructuración de un esquema de seguro paramétrico. Esto ayuda a fomentar la adopción de seguro agrícola y reducir la vulnerabilidad de los agricultores frente a eventos climáticos adversos, de que hay una participación directa del gobierno en la estructuración del índice y también en la absorción de los costos del riesgo por contingencias climáticas. Lo mismo sucede en el caso de México, el programa de atención de contingencias climatológicas que es financiado con recursos fiscales y que fue diseñado para apoyar a los agricultores de subsistencia, los cuales son vulnerables a los excesos como las ausencias de lluvias. En este caso de la misma forma es el gobierno tiene una participación directa en la estructuración del índice o del seguro del producto basado en índice climático. Incluso los productores cuando hay un evento y ofrendan pérdidas reciben una indemnización pero los productores incluso no saben que están asegurados. El gobierno asume todo el costo de la indemnización. En caso del Caribe de los países del Caribe crearon un fondo el fondo de seguro contra riesgos catastróficos para el Caribe CSRIF que fue el primer programa multinacional. Bueno eso es lo novedoso de esta experiencia que es un esquema que se creó en forma transnacional donde se incluyeron 16 países miembros del Caribe y se estableció este esquema de seguro en base a índice climático. El caso de Centroamérica también nos ofrece una experiencia interesante porque en lugar de comenzar con pequeños agricultores las compañías aseguradoras en este caso fue una experiencia mucho más privada trabajaron primero con agricultores medianos y grandes para establecer rápidamente un producto comercial que más tarde podría ampliarse para abarcar una bolsa de clientes más extensa en la que entrarían los pequeños productores. Es interesante porque acá es el sector privado incluso el que tomó la iniciativa de decir ya nosotros queremos un seguro paramétrico y nosotros tenemos además el conocimiento de información que son empresas mejor constituidas y tienen mayor capacidad de gestión y por lo tanto están en mejor posición incluso para crear un seguro paramétrico y después una vez que el producto haya sido establecido entonces sí ya se piensa en integrar a otros sectores a los sectores de pequeños productores en el caso de Brasil se estableció una asociación pública privada para desarrollar un programa de seguro en base a índices climáticos para ser utilizado como complemento a otros programas agrícolas públicos y ser un programa de distribución de semillas también aquí hay una amplia participación del estado pero sí también hay una participación importante del sector privado en este caso bueno voy a hacer referencia a un caso que se dio en Bolivia pero con esto termino la parte de la experiencia internacional como ustedes pueden ver son casos interesantes y que entregan elecciones que pueden ser utilizadas cuando en Bolivia se piensa desarrollar un seguro agrícola para nosotros bueno y pasando al caso de Bolivia la experiencia boliviana tenemos un esquema público de seguros agrícolas el seguro agrícola universal Pachamama que fue creado con la finalidad de asegurar los productos la producción agraria afectada por daños provocados por fenómenos climáticos y desastres naturales adversos pero este no es un seguro paramétrico es un seguro tradicional también se creó el instituto de seguros agrícolas INSA que también se crea como una instancia operativa normativa del seguro agrícola universal Pachamama con ámbito de competencia en todo el territorio del estado plurinacional de Bolivia también se creó el caso de Bolivia el seguro agrario MINCA que se crea como una variante del seguro universal Pachamama dirigida a los productores de agricultura familiar en municipios con diversos índices de poderes pero nuevamente les repito estos son seguros agrícolas tradicionales donde también obviamente hay una amplia y directa participación del estado lo que es interesante una experiencia que encontré interesante en Bolivia es de este producto que se creó en el oriente en Santa Cruz principalmente que se llama el agroseguro soya que se desarrolló que fue el desarrollo de un seguro agrícola paramétrico en Bolivia y constituye un proyecto de seguro inclusivo ejecutado por PROFIN en los años 21 y 22 para los productores de soya ubicados en el norte en el este norte del departamento de Santa Cruz la fundación PROFIN a que ejecutó este proyecto lo novedoso de este proyecto es que incluye la participación de varios organismos e instituciones públicas y privadas tanto por ejemplo por parte del sector privado participaron bancos o compañías de seguros entonces como que esta fue como una habíamos hablado de las iniciativas públicas privadas y esta ha sido un buen ejemplo de una iniciativa pública privada para establecer un seguro paramétrico en este caso paramétrico para los productores de soya ubicados en estos departamentos bien habiendo dicho esto y habiendo analizado la parte más teórica sobre conceptos de lo que son los seguros paramétricos los problemas que estos pueden presentar en cuanto a su implementación en esta y habiendo visto también la parte de la experiencia internacional donde vemos algunas lecciones interesantes de proyectos piloto o programas donde se establecieron seguros basados en índices climáticos en esta última parte del documento y de mi presentación lo que trato de hacer es rescatar cuáles son los aspectos que habría que definir para establecer un seguro paramétrico basado en un índice climático acá en Bolivia y sobre todo en el caso por ejemplo de los productores de quinoa entonces hay algunas cosas que hay que definir que son importantes una de ellas es la participación del Estado yo creo que en Bolivia sí sería importante que participa el Estado dada las características del sector y de los productores entonces el gobierno puede ser un articulador importante para la implementación de un seguro agrícola basado en índice climático al garantizar que los aseguradoras se dirijan a los pequeños productores particularmente si una aseguradora de de propiedad pública participa en la concreción de los contratos de los seguros indexados entonces eso no excluye la participación del sector privado pero sí el Estado debería participar incluso como articulador podrían participar compañías de seguros privadas pero digamos el Estado debería ver la forma en que esa participación se debería dar esto bueno eso está vinculado al siguiente tema que son las asociaciones públicos privadas es promover la participación coordinada del sector público y privado como nos decía para superar los desafíos institucionales técnicos y financieros que demandan la implementación de un seguro agrícola indexado otro tema importante es que se recomienda a partir de la literatura y también de las experiencias de la experiencia internacional es que los seguros que se desarrollen en caso de los países en desarrollo sean seguros que cubran riesgos catastróficos es decir los programas de seguro basados en índices climáticos en países de bajos ingresos deberían centrarse en pérdidas en riesgos de pérdidas catastróficas en lugar de pérdidas moderadas o sea no cubrir riesgos en los cuales el productor podría por sí mismo solventar esa pérdida sino que cubrir el caso de eventos extremos donde sí va a ser importante donde para el pequeño productor significa una pérdida de patrimonio importante incluso el riesgo base es mucho menor en el caso de los riesgos catastróficos que en el caso digamos de riesgos moderados entonces en ese sentido una recomendación es que los seguros cubran riesgos catastróficos se centren en ese tipo de seguros otra recomendación también que se deriva de la literatura es que los seguros agregados sean que sean seguros agregadores de riesgo se deben utilizar productos agregadores de riesgos en lugar o de o además de productos específicos para hogares los productos de seguros basados en índices climáticos deben ayudar a fortalecer la capacidad de los agregadores de riesgos para atender a y finalmente está el tema de abordar el tema de la calidad y disponibilidad de datos climáticos y rendimientos para que los seguros cubran riesgos catastróficos algunas de las opciones sugeridas para mitigar el problema de la escasez de datos incluyen por ejemplo simular series de datos sintéticos en rendimientos a través de modelos de crecimiento de plantas para calcular el índice de rendimiento estos modelos son cada vez más sofisticados y se han realizado avances importantes y también está el hecho de poder utilizar datos satelitales y pruebas de técnicas de análisis para generar el indicador más preciso de la experiencia de los de la bien con esto termino mi presentación muchas gracias por su atención muchísimas gracias Luis Carlos Genio ahora vamos a tener los comentarios de Javier de Javier Aliaga antes de pasarle el comando Javier Aliaga voy a dar un pequeño resumen Javier Aliaga es investigador senior con una trayectoria destacada en economía del cambio climático agricultura energía y finanzas sostenibles como investigador asociado en INESAD ha realizado diversas investigaciones y publicaciones en revistas académicas arbitradas recientemente ha sido director global del centro de excelencia para el clima y la sostenibilidad donde ha supervisado el desarrollo implementación de estrategias de producción sostenibles para pequeños agricultores a nivel mundial integrando consideraciones climáticas y ambientales en la misión y operaciones de la organización en tres regiones América Latina África y Asia su experiencia va más allá del ámbito académico ya que también se ha desempeñado como especialista en cambio climático y como consultor para diversas organizaciones internacionales en más de 35 países Javier muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y ahora sí te doy la palabra gracias muy buenas noches a todos y todas no sé si tengo el control no me deja iniciar abrir la cámara creo que no estoy como creo que creo que Luis Carlos tiene que salir primero puedes compartir pantalla aquí dice no primero tiene que salir Luis Carlos por favor si podría salir eso es lo que estoy tratando de hacer yo te voy a sacar y yo después voy a voy a salir listo ahora sí ok gracias perfecto no tengo no soy con anfitrión no puedo compartir la pantalla ah sí verdad por algún motivo ha salido como con ya estás de nuevo ahora sí puedes entrar puedes compartir la pantalla ok no sé si ya están viendo mi pantalla sí estamos viendo perfecto bueno de nuevo muy buenas noches a todos y todas un gusto estar aquí agradecido con la invitación de INESAP y también un gusto estar acá con Luis Carlos básicamente yo quiero hablar un poco sobre la importancia de los seguros paramétricos con énfasis en la pequeña agricultura para motivar la presentación quiero presentar esta estadística que es reciente ha salido del 2022 y ya se está actualizando al 2023 y lo que estamos viendo es básicamente muchos cisnes verdes muchos green swamps ¿qué son estos cisnes verdes? son esas líneas azulitas que están ahí cada vez más más altas más grandes que significa que los fenómenos climáticos están aumentando en intensidad y cuando vemos del 90 hacia atrás hacia 70 claramente vemos que está aumentando la intensidad pero también la frecuencia entonces los cisnes verdes nos están diciendo que el cambio climático cada vez es más frecuente y más intenso y como es más frecuente y más intenso está afectando cada vez más a las regiones más vulnerables y a distintos sectores en este caso el sector agrícola está afectando la vulnerabilidad de los productores y de los pequeños productores entonces si nosotros pensamos que cada vez hay más cisnes verdes cada vez hay eventos climáticos más intensos más frecuentes y más catastróficos y cada vez los podemos predecir menos cada vez existe más incertidumbre y esa incertidumbre lo que significa es que la información estadística que teníamos en el pasado cada vez tiene menos peso explicativo hacia adelante y eso es un problema muy serio porque nos marca la pauta de que la información climática pasada cada vez nos permite menos diseñar con precisión instrumentos por eso se están implementando nuevas metodologías de análisis de incertidumbre profunda y demás que son temas de otra discusión pero los desastres causados por el cambio climático cada vez son más inciertos más frecuentes y más intensos entonces ahí uno dice ¿y qué pasa? ¿cómo ordeno todos estos distintos eventos climáticos? entonces uno podría decir que tiene una categoría A una categoría B disculpen que toda la presentación está un poco en inglés y un poco rayada porque la he recuperado de otra presentación disculpo por ello pero si ustedes miran en A y en B van a ver efectos crónicos y efectos agudos entonces ¿qué son estos efectos crónicos y efectos agudos? son dos dimensiones de características de características climáticas que se pueden dividir en las verticales temperatura viento y agua entonces hay eventos que están más relacionados con la temperatura con el viento y con el agua y que algunos son crónicos y algunos son agudos y entonces ahí yo he marcado con un tiqueado aquellos que se están dando más frecuente en la agricultura por ejemplo heat waves las olas de calor o la variabilidad de temperatura o los cambios en temperatura todos estos son efectos crónicos muy severos o el water stress el estrés hídrico que está con doble click todos estos son efectos crónicos que se están presentando y en la parte de abajo tienen los efectos agudos como pueden ser sequías inundaciones y demás que pueden ser cada vez más agudos entonces los eventos climáticos los podemos clasificar en crónicos y agudos que se están dando cada vez más frecuente y cada vez de forma más incierta y por eso cada vez es más necesario poder tener imágenes satelitales sensores estaciones meteorológicas y distintos otros instrumentos hasta nanotecnológicos que se ponen en el suelo para poder monitorear cómo esta información climática se está dando en tiempo real y poder tener modelos de pronóstico mucho más sofisticados porque la información del pasado contribuye mucho menos ahora para poder hacer proyecciones claramente esto nos permite o nos abre directo a los seguros paramétricos donde lo ha explicado en detalle muy bien Luis Carlos un seguro paramétrico es un umblar climático y si una variable definida puede ser temperatura supera ese distinto umbral entonces se genera un pago de seguros ¿no? entonces acá se está generando un escenario que se llama doble materialidad es un impacto doble que va del sector real al sector financiero ¿qué es esta doble materialidad? esta doble materialidad es que por ejemplo el cambio climático afecta a los productores el cambio climático va a hacer que se pierda su producción pero estos productores posiblemente tenían créditos con un banco entonces ese banco va a tener un efecto en su balance se van a ver modificados principalmente sus pasivos pero podrían ser también los activos entonces la doble materialidad es que el cambio climático está afectando el sector real los productores y los productores están afectando a su vez al sector financiero entonces se genera esa esa doble causalidad ahí es muy importante los seguros paramétricos porque se debería generar un fenómeno de derrisking de disminución de los riesgos entonces el rol fundamental de los seguros paramétricos o de cualquier tipo de seguros es poder bajar el riesgo de esta doble materialidad que se presenta profundizando un poquito más en la literatura y más allá que en la literatura en la implementación de cómo se estructuran las estrategias de manejo de riesgos en distintos sectores no solo en el agrícola lo mismo se hace en energía en residuos sólidos etcétera se tipifica entre riesgos físicos y riesgos de transición y estos riesgos físicos y riesgos de transición luego se traducen en costos costos físicos y presupuestos hacia riesgos físicos y presupuestos hacia riesgos de transición ¿qué son estos riesgos físicos? son los riesgos relacionados con el cambio climático que afectan directamente a la parte real por ejemplo impactan en la producción de los agricultores y ahí es donde entran los seguros paramétricos como un mecanismo de disminución de riesgo a estos riesgos físicos y buscan implementar estrategias si sean preventivas de adaptación o de transferencia de riesgo en este caso los seguros paramétricos son básicamente estrategias de transferencia de riesgos ¿ya? entonces es muy importante ¿y qué son estos riesgos de transición? pues son riesgos más a largo plazo donde el mundo está mirando hacia una descarbonización está mirando hacia una disminución en el impacto que puede causar el cambio climático en los distintos sectores entonces hay una transición hacia nuevas regulaciones hacia nuevas tecnologías etcétera eso se llaman seguros de sostenibilidad que también pueden ser paramétricos pero son seguros de sostenibilidad porque su mirada es de más largo plazo cubren el espacio de transición que puede ser los mil treinta si nos si nos fijamos en una NDC o una contribución nacional determinada o al dos mil cincuenta si nos miramos en estrategias de descarbonización de largo plazo para los países entonces estas estrategias de los pequeños productores y los ha explicado Luis Carlos y disculpen lo rayado que está este gráfico ahí pueden ver en la primera columna en verdecito dice diversificación de ingresos y más abajo implementación de buenas prácticas estas son el tipo de estrategias que siguen los pequeños productores cuando miren la tercera columna dice diversificación de riesgo cuando la afectación de un evento puede afectar hasta un veinte por ciento como máximo de su producción por debajo de por encima de ese veinte por ciento hasta el treinta por ciento la estrategia es que los productores implementen buenas prácticas de adaptación por encima de ese treinta por ciento ya miran en la parte de abajo dice seguros paramétricos dice cuarenta setenta por ciento entonces la estrategia de seguros paramétricos es una estrategia para catástrofes que tiene mucho que ver con el nivel de afectación de la producción ¿cuál es lo ideal? lo ideal es que los productores tengan un cuarenta cuarenta y cinco por ciento de una estrategia de adaptación basada en buenas prácticas un treinta treinta y cinco por ciento de disminución de riesgos con seguros paramétricos y un veinticinco por ciento de diversificación de ingresos ese es un esquema mixto que permite tener como un manejo interesante hay muchos distintos diseños de seguros paramétricos Luis Carlos los ha presentado no voy a entrar en mayores consideraciones pero muy importante mencionar que la cumbre de cambio climático la COP26 en Glasgow ya se introdujo la necesidad de que los pequeños productores tengan seguros paramétricos eso está en las memorias de la COP y eso significa que eventualmente se va a generar fondos internacionales de financiamiento climático para poder apoyar a los países en la estructuración de estos instrumentos entonces es importante porque hay muchos diseños pero ¿dónde está el dinero? el dinero puede venir gran parte de la COP parte del país parte de los actores privados entonces la idea central es que estos diseños al final del día sean agregadores de riesgo podrían ir aguas arriba y generar seguros a lo largo de toda la cadena lo cual sería muy interesante y eso nos lleva a un siguiente escalón que se llama O2B o Offer to Business que son seguros paramétricos que están vinculados ya con el consumidor final y lo que están haciendo es una oferta de negocio del mercado y esa oferta de negocio del mercado podemos bajar el riesgo de la producción del café o del cacao o de la soya o de cualquier producto y por lo tanto asegurar que el consumidor final va a tener garantía de que va a tener un producto eso aguas abajo permite de alguna manera estructurar una ingeniería financiera que permite pagar o permitiría pagar a los productores este seguro ahora ahí ven en la parte derecha una carita triste como les decía hay muchos green swamps muchos cisnes verdes está aumentando la incertidumbre la información pasada ya no nos sirve pero más allá de que la información no nos sirve lo que está pasando es que los eventos climáticos nos están generando cada vez más más impactos más impactos y eso está aumentando la probabilidad de que se genere mayor riesgo base riesgo neutral es cuando yo tengo una pérdida de 100 y tengo una indemnización de 100 y cuando no tenemos esa igualdad 100 a 100 entonces se genera un riesgo base que puede ser positivo o negativo entonces el cambio climatístico está generando más incertidumbre las mismas empresas aseguradoras quieren darse un margen de seguridad ante estos cisnes verdes y lo que están haciendo es precisamente generar un riesgo base positivo eso es una carita triste pero al otro lado hay una carita feliz y que es esa carita feliz es que las aseguradoras pueden reasegurar pero ahora también existe la alternativa de que generen un bono y lo mandan al mercado de capital entonces la aseguradora reasegura y luego manda un mercado de capital con un instrumento bono y este bono pues es distribuir el riesgo entre más actores eso es lo que se llama un cat bond o un bono gato o un bono catástrofe entonces cada vez se están generando más mecanismos de articulación para que esta incertidumbre del cambio climático pueda ser sustentada entonces ¿qué pasa con los pequeños productores? aquí hay como un problema entre los productores pequeños los pequeños productores son racionales o la microeconomía de subsistencia ¿qué nos dice este grafiquito tan tan extraño? ahí tienen una curva roja esa curva roja es la tecnología A esa curva roja nos dice cómo producen actualmente los productores y si miran tiene una raíta horizontal roja esa es la desviación estándar y entonces es una es una tecnología donde el rendimiento es bajo como pueden ver la productividad es baja pero no hay mucha desviación estándar por lo tanto los productores no perciben mucho riesgo abajo tienen una tecnología azulita y esa tecnología azulita es una buena práctica pero si miran tiene un punto A y un punto B quiere decir que la desviación estándar es alta quiere decir que aunque la buena práctica genera un desplazamiento en términos de rendimiento y podemos tener más rendimiento también genera más percepción de riesgo para los productores y por lo tanto los productores no quieren tener este tipo de tecnologías o buenas prácticas y por último tienes la tecnología ploma esa plomita donde nos hemos trasladado hacia la derecha respecto a la curva roja y que y que estamos viendo el rendimiento aumentado pero la desviación estándar se ha mantenido ¿qué es eso? es una buena práctica costo efectiva con seguro quiere decir que el seguro te baja el riesgo y que por lo tanto permite que ese elemento que tienen los pequeños productores de no querer asumir riesgo por tecnologías que aunque pueden ser más rentables les generan incertidumbre la incertidumbre se baja con el seguro entonces podemos trasladar teóricamente la curva a la derecha aumentar el rendimiento aumentar la productividad sin aumentar la desviación estándar ni el riesgo simplemente eso implica incluir en el esquema del diseño de una buena práctica costo efectiva un seguro un mal ejemplo numérico y con esto voy cerrando esto es un caso para el Perú cultivo de quinoa una hectárea asegurada y un umbral de pluriosidad de 350 mm eso eso significa que 350 mm es la cantidad de agua que se espera para que el cultivo funcione bien y si no pasa eso me indemnizan con 800 pesos que es un poco alto en la realidad digamos un ejemplo hipotético se da una una pluriosidad acumulada de 280 280 está por debajo del umbral entonces eso quiere decir que el cultivo va a tener estrés hídrico y por lo tanto no va a alcanzar los niveles de rendimiento y por lo tanto la empresa aseguradora me va a tener que pagar a mí un seguro se estima de acuerdo al cálculo fenológico de disminución del cultivo por la afectación al estrés hídrico que va a caer el rendimiento del cultivo en 25% entonces si hacemos todos los cálculos que va a pasar acá que ese ese rendimiento real va a bajar ¿en cuánto va a bajar? en 0,9 toneladas por hectárea y ese esa disminución va a ser indemnizada por 800 pesos y hacemos el análisis del riesgo base que nos contaba Luis Carlos vamos a ver que tenemos un riesgo base negativo ese riesgo base negativo significa que la empresa aseguradora nos va a indemnizar bastante quiere decir que ha sido un mal ejemplo numérico en la práctica las empresas aseguradoras quieren estar lejos de este caso y por lo tanto están generando riesgos bases positivos lo cual está abriendo la perspectiva de que generemos además bonos de sostenibilidad para transferir el riesgo del productor a la aseguradora de la aseguradora a la reaseguradora y de la reaseguradora al mercado de capitales los riesgos son están ahí presentes el cambio climático está dando los productores y es necesario tomar pues una acción les agradezco por la oportunidad y bueno dejo de compartir muchas gracias muchísimas muchísimas gracias Javier ambas presentaciones muy interesantes realmente yo había aprendido bastante me gustaría no sé si algunos tienen algunos creo que tenemos un par de minutos para un par de preguntas también por Facebook también las pueden mandar vía escribir en como mensaje como comentario y yo las voy a las voy a leer Gober Gober Barja ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho ahora por alguna razón no me deje encender mi cámara así que voy a hablar con mi cámara apagada sin problemas muy interesante ambas presentaciones muy complementares muy verdaderamente interesante tengo tengo algunas preguntas simplemente para para aclarar tal vez estoy pensando equivocadamente si yo fuera un productor agrícola en este en este momento del tiempo donde está ocurriendo cambio climático sin duda estoy percibiendo que los riesgos los riesgos por ser agricultor están para un agricultor en general están aumentando y van a aumentar en el tiempo esa es mi percepción y cuando el agricultor perciba percibe aumento tener riesgo y no es un riesgo temporal sino es un riesgo permanente entonces su defensa natural es simplemente la diversificación la diversificación productiva así que si eso es verdad siempre entonces deberíamos estar observando que los agricultores grandes que se se dedican a un solo cultivo a gran escala ahora lo están pensando dos veces si ellos están empezando si ellos están empezando diversificarse ya tal vez están comportando como los agricultores medianos y los agricultores medianos que ya diversificaban algo ahora tal vez están empezando a comportar como los agricultores pequeños que diversifican mucho más los agricultores pequeños no sé dónde más pueden diversificar su riesgo hablando desde la perspectiva de los agricultores en general en el caso de los productores de quinoa no sé cuánto qué más pueden hacer ellos para diversificar su riesgo haciendo un lado todavía el tema del seguro ellos por su cuenta qué más pueden hacer para diversificar su riesgo no sé dónde más puedan diversificar su producción eso debe ser muy limitado especialmente para los de quinoa pero mi pregunta en general es si se está observando ese comportamiento de que los grandes medianos están empezando a diversificar esa es una pregunta otra 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 pregunta relacionada con algo que leí últimamente en documento en el que sugería que el impacto del cambio climático se podría dividir en dos uno el impacto climático es estrictamente local cambio climático local y un cambio climático mundial y la mayor parte aparentemente de las evaluaciones de impacto sobre cambio climático se habían hecho sobre impacto más local pero cuando se incluye el mundial ahí es donde verdaderamente se ve el impacto del cambio climático en el mundo y en todos los países así que aparentemente este cambio el cambio climático mundial es mucho más fuerte que el estrictamente local y eso me parece que tiene conexión con la presentación que han hecho ustedes sobre los seguros paramétricos que se pueden conectar con el ámbito más mundial y una y una tercera muy rápido que me llamó la atención también es la posibilidad de APPs en el seguro sí bueno y eso habría que explorar es interesante esa idea habría que explorar más tal vez a partir de la experiencia que ya han visto en el caso de Soya habría que conocer los resultados del caso de Soya porque no los han mencionado como les fue porque parece que fue un experimento de un par de años únicamente porque entender y estudiar ese resultado esa experiencia para ver si es posible expandirla hacia otros ámbitos nada más adelante muchísimas gracias voy a dar la palabra también a Amparo para cerrar estas preguntas Amparo muchas gracias Beatriz lo primero es que quiero con mucha sinceridad perdón creo que tú me has bloqueado el video o sea tan feas soy perdón sí está bloqueado en línea ya ahora sí ahora sí lo que pasa es que a veces vienen virus y entran no está bien está bien nos olvidamos de desbloquear tranquila o sea no tenemos que ser tan puristas no lo primero que quiero decir es que me encanta esta cosa porque yo nunca había oído hablar de los seguros paramétricos me estoy desayunando sobre ese tema y entonces le agradezco a Luis Carlos a Javier y a ti para informarme sobre ese tema que me parece fascinante y además el tema de seguros agrícolas en general paramétricos o no paramétricos que está muy poco desarrollado en nuestro país y además vamos un poquito más arriba el tema de seguros en general en nuestro país no está muy desarrollado me atrevo a pensar sin ser experta que el seguro más expandido en la sociedad boliviana es el SOAP porque es obligatorio y la gran mayoría de las personas poseen un vehículo y seguramente después viene el seguro de salud no sé o sea sería buenísimo tener un panorama sobre el tema de seguros a mí me sorprende muchísimo que el seguro sobre la propiedad sobre la vivienda de las personas no sea muy prevalente porque al fin y al cabo en la gran mayoría de la población boliviana la parte principal del patrimonio de las familias está en su vivienda y que no la aseguren contra incendios contra inundaciones etcétera etcétera me parece realmente increíble entiendo por qué no lo hacen la gente es pobre y cree que eso no va a suceder pero sucede pues a veces hay deslizamientos hay cosas y se te acaba el 50 o 70% de tu patrimonio o sea que la industria de los seguros está muy poco desarrollada en Bolivia tengo una pregunta respecto a la presentación de Luis Carlos y los comentarios de Javier a ver quiero entender cómo funciona ese sistema de los seguros paramétricos en cuanto a calcular el monto de las indemnizaciones porque por ejemplo si tú dices tu contrato de seguro paramétrico te vamos a asegurar si es que la temperatura en los últimos 12 meses o 6 meses o 3 meses o un mes X dentro del año es superior al 3% o el 5% o lo que sea de el promedio de los últimos 5 años o 10 años estoy hablando en términos absolutamente operativos ok entonces para calcular el monto de la indemnización tiene que haber una forma de calcular cuánto un exceso de temperatura de 2% 3% 4% afecta en promedio la producción agrícola y me imagino que afecta de forma distinta de acuerdo al producto o sea un incremento de temperatura del 4% para el maíz puede no ser muy grave para el girasol puede ser sumamente grave etcétera entonces creo que ahí hay un desafío muy grande que seguramente lo han resuelto ya esas empresas que hacen ese tipo de seguros y me gustaría saber cuál es la metodología que ellos utilizan para poder pagar o no pagar el tema de la doble materialidad así lo llamó Javier pero Luis Carlos hizo alusión sin ese término al mismo tema que es el crédito o sea imagino que en los países que han adoptado estos sistemas de seguro el acceso al crédito es distinto si es que has comprado el seguro o si no lo has comprado eso me parece una cosa natural pero me gustaría que me lo expliquen un poquito más tercero complementariedad con otras medidas por ejemplo yo sé que los vinicultores en la Argentina tienen su asociación y hay el peor efecto climático sobre las viñas es la granizada viene una granizada y muere todo el cultivo de las uvas entonces entre ellos se han organizado con cooperación de los gobiernos no sé si es el federal o los estatales para monitorear cuando vienen las granizadas y disparan unos rayos o sea el láser o no sé lo que miércoles sea para que se mitigue se disipe la nube y no caiga la granizada cae en forma de lluvia que es pasada entonces no sé si hay experiencias sobre este tema también como podemos complementar el tema de los seguros paramétricos con otras medidas que reduzcan los riesgos y por lo tanto también reduzcan las primas del seguro y finalmente hay otros riesgos también en la agricultura no hay riesgos que son recurrentes por ejemplo las claras a mí me gusta la idea de los seguros parametrizados sabemos que no van a compensar en forma directa las pérdidas sino en forma indirecta a través de un proxy que son los indicadores climáticos pero hay también productos de seguro en otras partes del mundo que hagan una cosa similar a los riesgos climáticos en cuanto a los riesgos de la plaga o sea que no compensen en las indemnizaciones las pérdidas como es el seguro tradicional sino que compensen la apariencia de plagas o de otros eventos no climáticos que afectan a las pérdidas agrícolas perdón son varias preguntas y me he extendido cosas que no suelo hacer Muchísimas gracias antes de pasar a Erika yo creo que respondemos rápidamente Luis Carlos y Javier no sé quién quiere comenzar Adelante Luis Carlos Bueno voy a voy a empezar voy a tratar de responder todas las preguntas pero yo creo que está más calificado para responder este de Javier pero bueno el tema a ver los comentarios de de Gober sobre el tema de la de la diversificación sí claro esa es una de las estrategias que como habíamos mencionado al principio mencioné yo en mi presentación también Javier que es una de las estrategias que siguen los pequeños productores para hacer frente a la variabilidad climática o a los eventos climáticos catastróficos en todo caso el tema es que los seguros los seguros en realidad habría que dividir el análisis en dos partes uno el tema de riesgos que para los cuales está la diversificación es una forma de mitigar ese riesgo de reducir o de adaptarse ese riesgo y la la otra forma es que el seguro un seguro paramétrico o un seguro tradicional también es una forma adicional digamos que disponen los pequeños productores para transferir riesgo pero puede entre las diferentes alternativas o estrategias de mitigación de riesgo por el parte del productor está no solamente la diversificación sino muchas otras estrategias en caso catastrófico digamos cuando ya el pequeño productor ha sufrido una pérdida muy grande está incluso en la venta de activos o también puede ser incluso diversificar ingresos trabajar fuera de la granja o del predio agrícola en actividades diferentes a la actividad agrícola entonces el pequeño productor tiene una estrategia que muchas veces no es la mejor pero los seguros van a complementar esa estrategia como una forma de mitigación de riesgo transferencia de riesgo con respecto a la asociaciones públicos privadas yo también encuentro que ese enfoque de integrar sector integrar actores en el proceso que participe el estado puede ser como articulador pero también que participe el sector privado y dentro del sector privado actores relevantes como aseguradores o financiadores y de esa forma tener un digamos un sistema que pueda ser más sostenible y que pueda reproducirse o escalarse que ese es uno de los problemas que han enfrentado los seguros agrícolas paramétricos que muchas veces se los aplica a nivel de proyecto piloto pero que no han podido ser escalados escalables a un nivel comercial pero mientras yo creo más sectores participen se puede facilitar ese proceso con respecto a los comentarios de de amparo sobre la medición de la indemnización en el caso de los seguros paramétricos nuevamente acá el tema es la información es cierto como ella dice que el efecto del clima sobre los rendimientos va a ser diferente depende de la región o del tipo de cultivo incluso Javier hizo mención por ejemplo a lo que son las etapas genológicas de los cultivos cada cultivo es un mundo aparte tiene un proceso desde que se planta la semilla hasta lo que es la germinación y cada cultivo requiere el estrés hídrico que se denomina es diferente para cada uno de ellos en las diferentes etapas de germinación del cultivo entonces hay que hacer una parte importante del desarrollo del producto es realizar este estudio fenológico para el cultivo específico para el cual estamos diseñando el seguro agrícola paramétrico entonces eso es bien importante pero también digamos para establecer el seguro paramétrico es importante contar con series de tiempo información o sea la información es la base para el diseño de este tipo de seguro y necesitamos dos tipos de serie uno sobre el clima para ver cómo se han dado los eventos de clima en el pasado cuando han habido equivocada si es que hay alguna periodicidad también ocurren los eventos de clima aunque la variabilidad climática es uno de los efectos del cambio climático pero si hay una cierta tendencia una cierta diríamos que los eventos se tienden a repetir en un tiempo con alguna frecuencia entonces es importante tener estas series de de clima y también tener serie y información sobre rendimiento para poder correlacionar los eventos de clima con los eventos de rendimientos de tal forma que cuando diseñemos el índice paramétrico basado en clima que es lo que estamos midiendo nosotros sepamos exactamente cuál es la relación entre ese indicador de clima y el indicador del rendimiento porque eso es lo que nos va a permitir estimar la indemnización a ser pagada al pequeño productor y los los umbrales a partir de los cuales él se va a gatillar como se dice el pago de estas indemnizaciones y como todos los otros componentes importantes del del contrato de seguro donde tiene que estar establecidos todos estos estos parámetros con respecto al tema de la complementariedad con otras medidas y por supuesto los seguros tienen que ser parte integrante de todo lo que es la estrategia de mitigación de riesgos climáticos por parte de los pequeños productores y eso va a implicar fortalecer algunos otros componentes algunos que los cuales yo mencioné en mi presentación como es el caso de tener mejores tecnologías mejores semillas mejores procedimientos mejorar la retención de de agua o de humedad por parte de los suelos semillas más resistentes o sea también mejores pronósticos del clima aunque como muy bien nos aclaraba Javier eso está cada vez más difícil de proyectar o sea que ya no podemos utilizar información histórica para proyectar el futuro con respecto al tema de las plagas si bueno se han desarrollado productos agrícolas paramétricos basados en inicio climático para diferentes tipos de eventos incluyendo por ejemplo Centroamérica es una es un es un área muy expuesta a temas medioambientales podríamos mencionar decir como por ejemplo ocurrencia de huracanes de tifones o otras variantes de eventos climáticos o de terremotos que se dio entonces no necesariamente las precipitaciones o las lluvias que es tal vez la variable más utilizada para el diseño de estos seguros paramétricos se utiliza sino que puede ser también otros eventos pero también obviamente depende del riesgo que es necesario información para medir esos riesgos para medir el riesgo de ocurrencia la probabilidad de ocurrencia no nos olvidemos que la definición de riesgo es igual impacto por probabilidad de ocurrencia entonces obviamente tienen que ser riesgos que tengan impacto que es importante que es al productor que es una pérdida que representa una pérdida importante pero también que la probabilidad es la que va a terminar determinar cuál es el grado o la probabilidad de ocurrencia de ese evento va a determinar el riesgo y cada caso nuevamente así como los cultivos tenemos diferentes fenologías también en el caso de los eventos catastróficos las probabilidades e impactos van a ser esencialmente diferentes entonces la parte de análisis de riesgos es una parte clave para la otra parte que vendría a ser el diseño del seguro en sí mismo bien yo me quedo ahí con muchísimas gracias juz carlos le cedo la palabra a javier gracias a ver si me dejas compartir brevemente la pantalla ahí está no sé si están viendo mi pantalla y si si se está viendo perfecto a ver cómo funcionan los seguros paramétricos esto es una fenología de un cultivo entonces en la parte de las x dice días después de la siembra entonces la quina en este caso va a ser los 180 días y esas pilitas son como va aumentando la cantidad de biomasa que se produce que al final va a determinar el rendimiento del cultivo entonces cuando viene un evento climático una sequía una helada etcétera etcétera lo que va a pasar es que esas pilitas que están ahí van a bajar y vamos a tener menores niveles de 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 biomasa fresca y de biomasa seca y por lo tanto el rendimiento entonces lo que se hace es estimar sobre este ciclo fenológico cuánto afecta el clima en determinados días clave si no me equivoco para la quina es desde el día 40 al 50 y también son relevantes desde el día 120 al 140 bueno no lo sé pero esa es un poco la idea la idea es que a lo largo del ciclo fenológico tú tienes ventanas de afectación climática y puedes ver cuánto afecta el rendimiento del cultivo cuando un cultivo está expuesto a más días de calor más días de sol o más horas de sol o a niveles de temperatura más alta o a menores niveles de precipitación etcétera entonces tú puedes definir cómo se afecta este rendimiento en el ciclo fenológico del cultivo en función al gatillador climático entonces es a partir de ese cálculo que tú puedes decir si el banano está por encima de los 28 grados por más de 3 días se va a empezar a podrir si la probabilidad de que eso pase porque los satélites nos muestran que eso es cada vez más probable entonces se hace un gatillo y la empresa que ha dado el seguro paramétrico paga a los productores sin incurrir en los costos de ir a verificar eso es como funciona y por qué eso es importante porque bueno esto funciona con monitoreo satelital básicamente y entonces nos da probabilidades la probabilidad de que la temperatura pase un umbral problemático para el cultivo se incrementa y uno puede ver si se incrementa 3 días antes 5 días antes X días antes esos días antes te permiten tomar medidas medidas interesantes como la que comentaba Amparo en términos del vino o medidas si yo sé que va a haber demasiada lluvia y que eso puede ocasionar efectos significativos sobre las raíces del cultivo entonces puedo tomar ciertas medidas para que el agua no se insuma tanto entonces hay distintas medidas de adaptación preventivas y eso se hace de esa manera entonces un poquito funciona de esa manera y dependiendo lo que tú quieras asegurar puedes calcular el riesgo de cómo el estrés hídrico va a generar plagas y por lo tanto calcular el riesgo base de las plagas para otra cosa es que una aseguradora quiera cubrir eso pero tú calcular el riesgo indemnizatorio lo puedes hacer y respondiendo brevemente a Gober los efectos del cambio climático local y global se están empezando a estudiar en mecanismos de retroalimentación en feedbacks se están empezando a estudiar las no linealidades que tienen tanto el cambio climático local y global y se están empezando a generar ciertos modelos que nos van a permitir ser mucho más precisos en el momento de estimar los efectos de doble materialidad y si todos quieren diversificar básicamente acá el tema es si tú tú eres pequeño mediano grande tienes distintas estrategias de diversificación una estrategia es yo diversifico manteniéndome en un solo cultivo yo diversifico manteniéndome en dos cultivos o yo diversifico no solo con una producción sino con una generación de valor como podría ser que los quiñueros producen pan con la quino o cerveza de quino o cosas por el estilo dependiendo cuál es la estrategia que más te ajusta pues están listando distintos esquemas pero en términos generales pequeños medianos y grandes están apuntando a la diversificación Bea estás muteada perdón 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 estaba hablando lo siento muchísimas gracias Javier Erika tenía una última pregunta si puedo hacerla rápido bienvenida la pregunta Erika o un comentario tal vez Erika no sé si estás por ahí hola hola buenas noches buenas noches ¿cómo están? sí simplemente quería hacer una acotación sobre todo lo que han comentado los expertos en este caso para responder más o menos las tres consultas que hizo Amparo ¿no? la primera referida al tema la inquietud de este tema de las olas de calor hablando de seguros y específicamente de seguros paramétricos las olas las olas de calor como creo que también ya lo dijo Juan Carlos puede ser se traducen en realidad en temas de agricultura o de seguros agrícolas se traducen en en un estrés hídrico entonces lo que se mide es la falta de agua en la planta ¿no? pero también hay seguros paramétricos que pueden medirla o cubrir las temperaturas altas como por ejemplo seguros que se pueden aplicar a la energía ¿no? cuando hay olas de calor que hacen que todos utilicen energía ¿no? entonces puede haber una falla y estos seguros paramétricos pueden estar orientados a la energía o por decirte al turismo ¿no? que por olas de calor los hoteles no puedan recibir la cantidad de gente que tenían prevista ¿no? hay ese tipo de seguros paramétricos que no necesariamente se aplican a seguros en la en el punto este del seguro de granizo para en la en la Argentina bueno entre paréntesis también en Bolivia ha habido un seguro de granizo para la uva lo no se puede hacer hasta ahora no se ha logrado conseguir la fórmula de hacer un modelo paramétrico que pueda medir el daño lo que sí se hacen son seguros por daño ¿no? que directamente en la planta van a medir el daño que ha ocasionado el el granizo y en 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 el porcentaje de daño es que se indemniza ¿no? y tanto en la Argentina como aquí en Bolivia se ha practicado digamos este tema de incluir las mallas antigranizo ¿no? eso de alguna manera ha paliado ¿y cómo influye esto en los seguros? por la experiencia de Argentina de una compañía de Argentina y también aquí en Bolivia eso incide en el costo de la prima ¿no? si tú tienes una malla antigranizo entonces el seguro te va a costar tanto a diferencia de uno que no tenga la malla y por último la tercera inquietud que tenía era el tema de plagas hay una cobertura en los riesgos agrícolas que se llama riesgo biológico de plagas o enfermedades ¿no? este seguro se lo da en el rubro agrícola pero se lo da en modelos que son tradicionales de seguro tradicional que tiene peritaje en campo ¿no? entonces hay este hay este seguro paramétrico todavía creo que no se ha podido estructurar uno que sea paramétrico sino tradicional simplemente era eso muchísimas gracias Erika por las por estas aclaraciones Erika desde Profin también nos está colaborando en unos acabar este estudio de los seguros paramétricos Profin desde Profin y bueno agradecerles a todos creo que ya estamos nos hemos sobrepasado en el tiempo lastimosamente pero creo que este es un tema muy interesante y ya vamos a estar haciendo más más debates en la materia y agradecerles a todos por su participación y bueno será hasta la nueva la nueva conferencia en esta temática y en otras temáticas relativas a empleos verdes y desarrollo sostenible que está promoviendo la Fundación INESAT con el auspicio de la cooperación canadiense y diría así muchísimas gracias y que tengan una buena noche adiós esto